¿Qué pasa, nómadas? Como veis, ya estamos muy muy cerca de acabar la expedición en Marruecos. Nos quedamos en la zona de Eurzut, el O-Urzut, sigo sin pronunciar bien después de tantos meses, en ese pequeño museo de fósiles, y el siguiente tramo sería hasta un hotelito en Mide. Y después de parar a comer, de saliendo de Eurzut y demás. En la zona de Engrotelillo, cuando nos quedamos a dormir y demás, que ya haríamos después una tiradilla al día siguiente hasta unas ruinas muy chulas, que no os voy a hacer mucho spoiler, y el Pueblo Azul y demás, que sería, creo que ya es el último capítulo de esa expedición en Marruecos, quería dejaros lo que realmente importa de un viaje así, que es lo contento que se va la gente, que hace el viaje, lo disfruta y demás. Y se me ocurrió la idea de hacer unas pequeñas entrevistas, ya que estábamos en modo ya descanso y demás, llegamos con tiempo al hotel para poder cenar y estar tranquilos, y la verdad que creo que ahí vimos que el viaje estaba siendo un gran acierto, y que lo estábamos pasando todos bomba, y que estábamos disfrutando Marruecos, pues, muy intensamente, y que la verdad que es un viaje que marca. Quería dejaros por medios, antes de acabar esta expedición en Marruecos, de estos capítulos todos que os llevo dado la gran murga, pues, las opiniones de la gente toda que compartió con nosotros este viaje. Espero que os guste, espero que, bueno, oye, hay cosas buenas y cosas malas, y cosas, bueno, cosas malas, cosas que se pueden mejorar, pero creo que lo disfrutamos todos mucho, 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 y que es importante saber si la gente se lo estuvo pasando bien y lo estuvo disfrutando. Os dejo con las entrevistas, y nada, el siguiente capítulo será ya el final de esta expedición en Marruecos, ya, ahora yo os estoy hablando ya desde el presente, os vuelvo a mandar para el pasado, y, nada, penúltimo capítulo de la expedición en Marruecos, y, lamentándolo mucho, pues, el siguiente será el último ya expedición en Marruecos. Pero esperemos que tengamos más. Como ya sabéis, estamos ya en 2024, estamos en enero, y ya tenemos las inscripciones abiertas para Semana Santa, la gente está súper animada, y con muchas ganas de repetir mucho, y gente nueva que quería venir a probar, venirse a pegar una buena ruta con nosotros en Marruecos. Y nada, dentro intro, y ahí os van las entrevistas de toda esta buena gente. Bueno, Bueno, estamos en la etapa 5, ya queda menos para acabar el viaje, lo hayamos disfrutado mogollón, ya lo hayamos pasado de todos los colores, carretera buena, carretera mala, averías de motos, comidas para reventar muchos kilómetros, pero quiero saber qué le está pareciendo a los integrantes, ese toque personal, vamos a ver. Aquí tenemos al señor Ubaldo, Ubaldo, déjame no ver, que te voy a hacer la entrevista, me cago. Señor furgonetero, hombre de asistencia en la furgoneta, está pendiente de todo, que no nos falte agüita, fruta, comida, que tal vamos, hasta grava de vez en cuando, aunque sea así un poco regolín, pero grava. Bueno, bueno, un milagro. ¿Cómo vas? Pues bien, muy contento de estar en esta aventura, con ganas de volver a otro ano dentro de 6 meses. ¿Qué día resaltas? ¿Cuál día te gustó más? El día de ayer. ¿El de Marcoura? Sí. Y el de Jaime. Yo creo que es el día top, tanto de kilómetros, llegamos a la hora, dónde dormimos, dónde comimos. Y el de las nueve. Y el de las nueve. ¿Cómo te lo ha pasado? Tú tienes 4x4, ¿eh, León? Bueno, vamos a seguir con la rueda de entrevistas. Tenemos al señor Josinha. Para hacer un poco de publicidad, este hombre es entrenador personal, con todos los títulos y toda la pesca. Ya solo hay que ver el cuerpazo que tiene y está fitness total, ¿eh? Vamos. Y aparte compartimos una gran afición como es el fútbol sala. ¿Y las motos? ¿Las motos? También. Ahora las motos. Ahora las motos también. Cago en 10. Estamos llevando un curso intensivo de moto. De todo. De supervivencia. Es un tío que no tiene moto normalmente durante el año y tiempo. Pues es un tío que tal, se está metiendo en un viaje de 2.000, ya llevamos 2.800 y oye, ¿cómo va este hombre? ¿Cómo va este hombre? Parece que anda todos los días en moto y que se chupa una panza de kilómetros. Cuidado, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero, chapó. Muchas gracias. Muchas gracias. Viviendo de ti es todo un galado. ¿Ves? Yo te veo fino, vas adelantando. Hay que ir corrigiendo cosas, pero oye, maravilla. Hay que ir aprendiendo. De todo se aprende en esta vida. Kilómetro a kilómetro. Tal cual. ¿Qué día resaltas? Pues yo creo que como la mayoría de ayer. ¿El ayer? Sí. El ayer fue un día muy valioso y altamente satisfactorio. Pero me gusta a mí calificar las perfiles. Pues yo creo que compartimos la misma. Después de 2, 3 etapas con muchos kilómetros, tuvimos cosas interesantes, averías y demás. Creo que ese día nos vino para recuperar fuerzas. Con una recompensa. Sí, sí, sí. Con una recompensa a esos días de avería. Si no hubiéramos llegado hasta aquí. Son desafíos. Son desafíos. Son kilómetros. En el kilómetro pasan cosas. Es un viaje desafiante. El que se quede en casa no le pasan esas cosas. Yo estuve a punto. Pues nada. Vamos a seguir. Otro más. Muy bien. Tenemos al señor Paolo aquí. Es primo hermano nuestro porque es mitad portugués, mitad catalán. Es un tío con carisma. Sí, quiero decir mitad gallego. Bueno, lo sabes que los portugueses y los gallegos somos primos hermanos. Sí, claro. Y los gallegos somos primos hermanos. Los asturianos, al final estamos en familia. En familia, sí. Este hombre lleva una XR1000 que tiene el demonio dentro de esa moto. ¿Cómo suena? Estoy enamorado de esa moto. Y como piloto aquí el amigo. Suena bien, ¿no? Los portugueses están tumbando. Cuando pasas de las 6000 para arriba empiezas a suena. Madre mía, cómo suena. Es un vilín, sí. Ahí va, cómo suena. Bueno, ¿con qué día te quedas? ¿Qué más te gustó? ¿Qué día te gustó? ¿Qué tiempo te gustó? A mí me gustó mucho ayer. Ayer, el día de desierto. Ayer, con los caracolados. Bueno, no porque no lo esperaba. El tema, bueno, si las motos, los camellos. El acabamiento del desierto fue diferente. Súper bonito, además. Súper bonito llegar a la ciudad. Resulta. Ver las montañas. Las lunas. Las lunas ahí. Ese amarillo, naranja. Espectacular. La llegada fue espectacular. Venía yo diciendo en la cámara frontal que por mucho que lo queramos explicar, ver eso, hasta que no lo vives, no te lo puedes llegar a creer. Es increíble, pero el día que más me gustó fue el día sin motos. Sin motos. Sí, sí. Pero el cúlmine de llegar ahí y encontrarte todos a esa duna es increíble. Es increíble. Vamos a seguir. Señor Luso. Sí, señor. Venga. Aquí tenemos al ingeniero del grupo. Este hombre es un crack, señor Carlos. Se viene en una 6 y medio. Sí, bueno. 6 y medio. X country. X country. Antes de venir al viaje, mucha gente nos preguntó que no tenían la moto adecuada, si necesitaban tacos, si necesitaban una cosa, una moto más grande, una GS, una KTM. Este hombre se viene con esta motilla pequeña y yo puedo asegurar ahora que me chupé ahora la tarde entera con ella, que es una máquina increíble. No te hace falta tener un 1.250 o un 1.200 debajo de las piernas para venir a Marruecos y volver a España. Sin querida. Es una moto más muy, muy, muy bien. Tengo también una 1000 XR que sería una moto también ideal para este tipo de viajes. La de Paolo. Como la de Paolo. Pero, ¿qué va? Decidí comprarme esta porque también quería hacer un poco de EURROAD y esta moto es ideal. 53 caballos, 150 kilos y sin ningún tipo de dolor de ella. Ningún problema mecánico. Está aguantando perfectamente y se disfruta, pero mucho, mucho. Y el viaje está siendo acojonante con ella, con los compañeros, con la organización, con todo. Y yo doy fe de que esa moto va muy fina, porque sacar de la GS, que es un pedazo mamotreto, y coger eso, me sentía extraño los 10 primeros kilómetros. Pero es que después me venía divirtiendo con ella. Qué escándalo. Qué escándalo. O sea que no hay excusa para venir a Marruecos si tienes una moto pequeña o piensas que no es la adecuada. Porque este hombre es el vivo retrato de que sí que se puede. Y por mucho que podáis ver, nunca vais a descubrir lo que hay aquí hasta que vengáis. Yo tengo oído hablar, tengo visto vídeos, tengo leído, nada. O sea, cuando lo ves en directo se te pone la piel de gallina. Es lo solo al recordarlo. Esto es increíble. La verdad es que para una experiencia única que hay que vivir. Ya no te pregunto ni en qué día te gustó. El mejor con diferencia, ayer, las gargantas del Dodra, del Hades y dormir en el Zuma, eso es impresionante. O sea, lo que se mete en el desierto, eso es algo hay que vivir. Eso es Marruecos, Pájaras, todo puro. Lo que vimos ayer era Marruecos estado puro, sí señor. Es oasis, desierto, oasis, desierto, gargantas, es una pasada. Por un día más rato. Vamos a seguir. Tenemos al señor Tonio aquí, hombre de asistencia también en furgoneta. A los ratos se nos echa a dormir, a los ratos nada con el móvil, pero es un tío que está pendiente, a ver si nos haces falta también algo, nos damos en moto, en furgoneta. ¿Qué tal vas? Bien, pero está grabando. Está grabando. Está grabando, no me engañes. Está grabando. ¿Qué tal vas? Bien, bien, ahora escuchadito y ya para cenar todo muy bien. ¿Qué día te gustó más? Pues que tal. ¿Hoy o ayer? Ayer, ayer. Ayer. De hoy con una fea un poquillo larga. Lo de hoy también estuvo bastante bien. Tú no hiciste recorrido por las dunas. Ah, porque hoy estos bandidos nos dividimos en dos grupos de 4x4 y estos bandidos se fueron con la pick-up y estuvieron surfeando las olas de las dunas y los pasaron como niños. Vaya suerte tuvieron. Bueno, vamos a seguir y dejamos aquí a Antonio que está ahí entretenidos en el teléfono. Algo tiene. Carla, la única fémina de la aventura en Marruecos. Esta mujer es una jabata. En serio, porque se lleva chupada una de kilómetros. No es para tanto. On fire. No es para tanto. Bueno, te la llevas ahí mamado. Ponecos. No puedo. No vamos a joder, no vamos a joder. Vamos a ver ¿Qué día reseñable? El de ayer. Es cierto. Me lo ha gustado a todos mucho. Y para más hoy tuvisteis premio que fuisteis a surfear las dunas. Los privilegiados. De cada buen día. Las 7 del viaje. Yo creo yo creo que tienen enchufe o algo porque vamos, se lo tuvieron pasar, vinieron. Vamos por aquí, estamos loquísimos, se tiraron por la duna para abajo. Se lo pasaron en grande. Muy recomendable. Hay que venir. Hay que venir. Esto está muy bien. Muy bien montado. Por mucho que lo expliques, por mucho que hagas vídeos, enseñes y tal, hasta que uno lo vives es otro. Hay que venirlo. Llegar así a la persona de ahí, mirar. Hay que venir y con esta gente. Ah, bueno, ya no está. Es spam, spam, ponemos spam por aquí. Sí, sí. Da gusto tener gente así, ¿eh? Bueno, señor Carvajales, el asto, ya lo conocéis en el canal, este está más visto comiendo, meando, ¿eh? Todo. ¿Cómo vas? Bien. Va tirando del grupo como un jabato, el amigo. Está preocupado, dependiente, obviamente, pero va tirando del grupo que no es nada fácil adelante, va preocupado de atrás, de la furgoneta, mucho chollo. De todas las 40, 50 veces que llevas venido a Marruecos, te sigues encontrando cosas nuevas, te sigues sorprendiendo. Me sigo encontrando cosas nuevas y me sigo encontrando gente nueva y este grupo pues sin lugar a dudas y mejor. Sin lugar a dudas. Yo creo que hemos formado un grupo de buenísima gente que pasa cualquier cosa, ya lo pudimos ver en la primera etapa que se estropeó la moto de Carlos, a mí me dejó tirado la BMW, tal como se iba a salir de Vigo y Campillo con sus 70 y muchos años montado en la GS para que arrancar a tirón. No nos falta de nada, lo de las motos, está Ubaldo, está Yagüet, están dándonos agua de comer, que no nos falta de nada. Creo que hicimos un grupo muy bueno. Hicimos un grupo muy bueno y yo estoy súper orgulloso y encantado, todos por igual, pero hay dos personas que sí quiero mencionar de este grupo, una escarla, que se ha venido sin conocernos a nadie, como muy bien dices, la única chica y ahí está y le hemos cogido un cariño tremendo y la otra persona pues es el gran Campillo. 73 años, no le pongamos años de más, pero ahí aguantando con su FJR hemos tenido un par de tiradas largas y ha aguantado como nadie con su diabetes, en fin, un tío acojonado, un tío en un tío. Es hombre viral del momento, va en 10.000 y pico reproducción es el vídeo en Tik Tok, señores. y hay una frase que me dijo, bueno, si fue ayer, antes de ayer, hablando con él, me dio un abrazo, fue ayer cuando llevamos al disiervo, me dio un abrazo y me dijo, joder, lo que me hubiera perdido si no hubiera venido. Esa es la actitud de un motero viajero. Eso mismo estaba comentándoselo a los hijos, estaba ahora de llamada, porque es mi compi de habitación, no pude haber tenido mejor compi, porque nos compenetramos, que vamos. Solo hacía echarnos flores con los hijos, que estaba súper contento y que dentro de la cabeza se sentía muy, muy, muy protegido, sabiendo el peligro que tenemos nosotros en la carretera, de que cualquiera nos puede tirar y más aquí en Marruecos, que conducen de aquella manera y oye, el hombre súper contento. Sí, la verdad es que, bueno, en Marruecos tienen muchísimas cosas buenas, pero una cosa mala que tiene es que es eso, y sobre todo al atardecer, que te está cayendo el sol, que tal, te enverma muchísimo la visión y, y bueno, pues nos tuvimos ahí protegiéndonos a otros y, y en fin. La carretera, la carretera desliza mucho, las rotondas las hacen como quieren, te vienen de frente, no apartan, eso sí, una sonrisa en la boca siempre tienen, porque aunque te vengan de frente y casi te maten al adelantar, te sonríen, que es lo bueno de esta gente. Días reseñables, señor Brasco. Hombre, yo diría lo que yo creo que opinan la mayoría, Garganta del Dades, Garganta del Todra, Persuga, nos hemos encontrado viendo el gran Omar, que es el que nos ha alojado en su establecimiento y la verdad yo no lo conocía y de lo mejor que he visitado Mercuga, sin ninguna duda. La verdad que tuvimos un trato de esa gente increíble, 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 increíble. Aparte, se lo hicieron pasar pipa con el 4x4, que disfrutaron como enanos y con los dromedarios, etcétera. Muy bien. Pues nada, señor capitán, seguimos. Voy a seguir con la ronda de preguntas. Ahora estamos con Esteban. Vamos a ver. Es el hombre más dicharachero que yo hablo, eh. Y estoy de cachondo todo el día, pero con este hombre yo llevo agujetas en el estómago de reírme. No es mentira. Catalán. Tiene una gracia de cojones ni que fueras andaluz, eh. Dios, que te parió. Tiene una GESO. Lo tiene todo este hombre, además de que, no hay Dios que lo chiste, es un bichadraco de tío, eh. Cuidado, que te manda así un puff y te pone Narnia. Nada, nada de eso. Nada. Cachupang, es un cachupang, eh. ¿Qué tal, Ruba? Bien, Fé, Fabián, algo cansado, pero bueno, bien, eh. Bueno, la hostia Pachi, esto es un... Ahora toca descansar, claro. Tú cómo te vas a dormir a no sé qué horas, pero claro, porque nos gusta mucho la parranda. Estos hacen la extra, la extra cena y claro, la extra cena... La recarga, la recarga, la recarga. Vamos a ver, ¿qué día te quedas? De todos, de momento... Hostia, el de ayer fue muy grande, ¿no? Sí, y la mañana mejor. ¿Eh? Y la mañana mejor. La mañana de hoy he sido de los afortunados, la verdad que sí. Pero el día de ayer fue muy complejo, todo entero. ¿Y el dromedario? El dromedario, bueno, los nuestros eran tranquilos, ¿no? Los demás aguantamos todos. Di la frase viral de esta semana, por favor. La frase viral, hemos perdido al niño. Y yo como un sapo en la arena cayéndome del dromedario. Hemos perdido al niño. Me dieron el dromedario más joven y con más mala hostia, que más fue subirme y ya estaba protestando el amigo. A ver, Campillo decía... No, ¿quién era? Yahweh. Que eran muy vengativos. Algo le harías antes de subir. No, le hice nada, aún le saludé y todo. Sí, claro, claro. ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambiarías? ¿De la organización? Ah, yo creo que son pocos días para tanto tute. Yo recortaría un poco de itinerario para que sea más... Porque si no, ya nos vamos haciendo mayores y luego acabamos hechos una puta. Pero bueno, la vida del motoro es dura. Es dura. Es dura. Son kilómetros de libertad. Afirmativo. Afirmativo. La verdad que sí. Pero bueno, más dura será para ese hombre, ¿no? Que tenemos delante con 73 años y míralo cómo aguanta el bicharraco todos los días. Y con una 1300, con la moto más grande y más pesada de todos los que llevamos. Y nos hemos metido por unos caminos que hubo que meterse porque teníamos que llegar al hotel o a donde comemos y tal, que oye, o road con una 1300 como la que lleva ese hombre. Agüita, ¿eh? Nos quitamos todos el sombrero con el señor Campillo, ¿eh? Y el aguante que tiene. Diabético, con máquina para respirar, lo tiene todo el bicho. Tal cual, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir un gran personaje, Esteban. Donde los haya, sí señor, ¿eh? Ya sé a quién visitar cuando vaya a Cataluña. a Cataluña otra vez, ¿eh? Efectivamente. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Bueno, estamos con Yahweh. Nuestro guía marroquí. Cien por cien, ¿eh? Y gratis. Y gratis, ¿eh? Viene de gratis. Como amigo. No le pagamos nada a este hombre. Mira, gracias le damos. Dios mío, qué vergüenza. Mira, es el hombre furgonetero. Asistencia en furgoneta. Va conduciendo, se lleva una porrada de kilómetros tanto como nosotros. Y en furgoneta no son fáciles tampoco. Tomás, con el trófico de aquí. Bueno, Yahweh. Duro, duro. Nos lleva llevado a cada sitio que puedo asegurar que si venís por vuestra cuenta no vais a encontrar. Salvo los míticos sitios famosos que salen en Google, en Instagram y demás. Pero este hombre nos lleva enseñado una cara de Marruecos que os ha puesto que vosotros no vais a encontrar ni de locos. Por eso estamos súper agradecidos. Porque estamos viviendo una experiencia en Marruecos diferente a lo que se vende en redes sociales de lo que se vende en Google, en reseñas y etc. Muy, muy, muy diferente. Muy estilo nómada. Estilo nómada y natural. Natural. Vamos a ver. Hay que vivir en Marruecos natural. Natural. Sin pintura, sin nada. ¿Con qué día te quedas? ¿Qué día te gustó más? El que ya hemos hecho. ¿El de hoy o el de ayer? El de ayer. Ah, sí. En Inmersuga. En Inmersuga. Cosa que dice el de hoy porque él como también fue en la Picá que fue haciendo surcos por el desierto se lo pasó grande. Esto fue uno de los privilegiados también. Sí, en Inmersuga. Y mañana también. Y mañana también. Sí, mañana ya tenemos una ruta muy buena. ¿Qué sacarías o qué añadirías o qué modificarías para hacer la ruta aún mucho más espectacular? ¿O menos sitios? ¿Menos sitios? Hay que ver menos sitios. Hay muchos sitios y no podemos ver todo. Al final hay que meter más días. Y cansamos. Hay que venir un mes para acá. Hay que venir un mes. No, un mes. Mucho. No te iba a dejar la mujer. No te va a traer a la niña también. Hay que cortar días y no matamos ya. Estamos cansados. Pero la verdad... Yo estoy muy cansado. La verdad que estamos ya en los últimos días. Estamos cansados. Duermo poco. Y estamos disfrutando. Aparte, este es un hombre que es muy rayado. Está en constante movimiento. Está preguntando ¿Estáis bien? ¿Os gusta el hotel? ¿Os gusta la habitación? ¿Se preocupa por todo? La verdad que se agradece eso. Lleva un gran cansancio encima también porque es normal. De la tensión que lleva. Y lo pasáis bien. Y vamos a ir disfrutando. Y... ¡Marjaban, filmagrid! Bueno, el último y no por eso el peor. Sino el mejor. Campillo, 73 años. El hombre del momento. Viral en TikTok. Fija ese vídeo viral que tenemos. ¿Cómo vas, Campillo? Sí. Yo muy bien. ¿Qué quieres decir? No, 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 macho. No sé, yo estoy muy bien. Yo quiero ser como tú de mayor y llegar con esa vitalidad y pelotando así. No, pero... Todo es cuestión... Es mental. Es mental. Es mental. Que te guste. Tengo que añadir que es mi compi de habitación. Y vamos. No, ni un problema. No discutimos aún nada. Nada. Aún no nos dio tiempo ni a discutir, ¿verdad? Se pasa bien. ¿Con qué día te quedas? ¿Qué mejor día te lo pasaste? Ayer. Ayer, ¿no? Al final... Y hoy. Ayer, ayer no. El miércoles es el día top. Llegar a las dunas... Eso fue impresionante. Las gargantes de Lodra... Claro. Todo, todo, todo... Maravilla. Maravilla. Y después... Y después en el 4x4... En la arena... Esto, maravilloso. Eso ya... Otro de los afortunados. Otro de los afortunados. Que se lo pasaron Teta bajando dunas. Sí, señor. ¿Y el dromedario qué tal? Hombre, el dromedario... Conmigo es bien, contigo es mal que se tiró. Pero bueno... Tiene mala hostia, ¿eh? Son cosas que... Más vale caer del dromedario y no de la moto, ¿no? Pero menos mal que es un portero... O sea, que es joven... Y que no fuera conmigo. Igual había una desgracia. No, hombre, desgracia, Maravilla. Estamos para eso y para más. Bueno, hombre. Tú, a ti lo que te he hecho. ¿Qué te gusta más o te gusta menos de la organización? ¿Qué modificarías? Mira, yo creo que no... Bueno, la verdad es que... Son tantos alicientes que realmente viviros todos es casi imposible. En la organización es perfecta. Una alimentación, unas comidas, unas habitaciones... Es que están todos. Si quieren dar más de lo que hay que dar. Eso es el problema. Damos el 150% entonces. Efectivamente. Pues nada. Yo os animo a que lo hagáis. Nos quedamos con Campillo de último entrevistado. Yo lo quería dejar para el final porque es un hombre que... Hay que quitarse el sombrero con él. No, pero... 73 años, Marruecos. Llevamos 2.800 kilómetros. Y aún los que nos quedan más la vuelta, que la vamos a hacer tan rícamente tú y yo para Galicia... Han pecado. Y nada. A reírnos, a comer, a beber, a dormir y a pasar lo cojonudo. Ya no sé si lo estamos pasando. Fenomenal. Hoy tenemos que vivir tres días más, ¿eh? Aún nos quedan tres días. Ahí vamos. Venga. Acabamos las entrevistas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.